Vamos a recibir a Sonali Tuesta, un aplauso para ella. Gracias, muchas gracias. Un saludo para toda la gente que te sigue, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Sonali. Yo sé que, no, yo estoy segura que lo sabes, pero te lo digo, creo que eres una institución en lo que se trata de abrirnos a los peruanos los ojos sobre la hermosura de nuestro país. Y hoy vienes con una propuesta linda, ¿qué es Misión Kipi? Dilele a la gente. Ah, Misión Kipi es una película muy tierna, una película documental que narra la historia del profesor Walter Velázquez, que en medio de la pandemia, ante la falta de conectividad, pues se le ocurrió crear una robot y llamarla Kipi. Y ella se convirtió en su compañera para ir por diferentes comunidades llevando aprendizaje, pero no solo aprendizaje, sino también mucha alegría, ¿no? Y mucha diversión, ¿no? Porque además, justo te decía internamente lo que me llamó la atención y creo que es importante resaltar, y más en este momento, digamos, en el momento que atravesamos las mujeres en el mundo, es que es una robot mujer. Exactamente. Es una mujer llevando conocimiento en pueblos que a veces, pues, hemos tenido un poquito difícil el hecho de ser mujeres, ¿no? Y mostrar que somos inteligentes, valientes, que podemos aportar, ¿no? Tú sabes que esa es la conexión con la historia que yo tengo. Me he preguntado varias veces es que si hubiese sido un robot, si hubiese contado y hecho una película. No lo sé, no estoy segura. Pero la conexión con la historia es porque ella es una niña, es una robot. Y además porque en nuestras comunidades, en muchos pueblos del país todavía, hay mucha limitación educativa para las niñas. No van a la escuela por el hecho de ser niñas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una niña con conocimientos, es una niña que inspira. Entonces, de hecho, que por ahí también hay una propuesta, ¿no? Para impactar en el espectador. Y hay algo que a mí me gusta mucho, que es como la han humanizado, ¿no? Sí. Es como encantarle su cumpleaños. Exacto. Es como realmente sentir la parte de la sociedad. ¿Tú te acuerdas hace muchos años que había Vicky, la robot, las que son de nuestra generación? Sí, claro que sí. Que como niña me parecía maravilloso ver una robot, una mujer, ¿no? Y que me imagino que las niñas de las comunidades también sentirán como una fascinación. Tú que lo has vivido, ¿qué se ve en la película? Mira, se ve mucho de eso, ¿no? Mucho de la sorpresa que causa, obviamente. Y mucho del entusiasmo que despierta en los niños también al momento de recibir sus lecciones. Creo que otro momento impactante también, tanto de la pedagogía, del profesor, como de la propuesta de la película, es que se aprende a partir del saber de la gente también. A través de la costumbre de la propia comunidad también se genera aprendizaje, ¿no? Entonces son los niños, las niñas, que conocen, por ejemplo, de la herranza, de las llamas, que conocen del chuño, son los que participan en un aprendizaje donde Kipi no solo enseña, sino también aprende para seguir enseñando en otras comunidades, ¿no? Y hay algo que, bueno, estaba yo leyendo la historia porque primero, cuando empecé a leerla, dije, ah, es una historia de ficción, Sonalí. Sí, cuando me hiciste a la voz, sí. Una cosa ha dicho, ¿qué voy a hacer? Y luego me doy cuenta que es algo de la vida real. Y cómo uno se pregunta, ¿no? Desde, ahí va, estamos viendo imágenes además, mira. Así, de nuestro trailer. ¡Oh, qué lindo! Sí. Estamos viendo, mira, qué bonita. Sí. Estamos viendo imágenes en nuestro canal de YouTube, 7.2, que también nos pueden ver, pueden ver lo linda que estás, Sonalí. Y te preguntas un poco, ¿cómo es que este profesor, Walter Velázquez, que hay que resaltar su nombre, porque creo que es uno de esos valientes anónimos de la pandemia, ¿no? Que desde su lado dijo, yo no me quedo aquí, sino salgo a ver cómo puedo aportar desde mis propios conocimientos. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de Walter para poder hacer el robot, para ensamblarlo? Porque, claro, hay que tener un conocimiento previo, ¿no? No, claro, él tiene pues todo un trabajo en ciencia y tecnología, ¿no? Tiene diplomados y tiene, no es, no es, digamos, alguien que la chispa vino y de pronto se iluminó. Y esto tiene todo un aprendizaje previo, ¿no? Todo un conocimiento. Además, él, en el colegio donde trabaja, que es el Santiago Antunes de Mayolo de Colcabamba, él hace muchos años ha creado un laboratorio de creatividad, ¿no? Con sus estudiantes. Entonces, en todo ese tiempo, ellos han recolectado chatarra informática, ¿no? O sea, tienen bastante. Entonces, en el momento que él está en medio de la pandemia, ve esa chatarra informática y se inspira, ¿no? Pero hay una cosa previa que ya sucedió, ¿no? Entonces, este, además, la historia que contamos nosotros en Misión Kipi es la historia de la kipi original, de la primera kipi. De esa kipi artesanal, de la que tiene una cabeza de radio, un cuerpo de galonera, etcétera. Y, pero el proyecto de Walter ha continuado, ¿no? Él ya está en otra etapa del proyecto. Esperamos que logre ese sueño de que haya una kipi en cada lugar del país y que la película sirva también para que mucha gente que tal vez no lo conoce, lo conozca, ¿no? Qué bonito. Y, además, poder inspirar, ¿no? Y tú has dicho algo muy importante también a través del juego, ¿no? Porque a veces, de repente, la educación, hace muchos años se veía como algo tan establecido, ¿no? Y cómo este profesor que sale de lo usual y logra conectar con sus alumnos. Tú, finalmente, me dices, ¿sabes qué? Tomé esta historia porque la sentí mía, porque era una robot mujer. ¿Qué te pudo pasar, Sanalí, durante tantos años de haber recorrido el Perú para sentir que también eras parte de este propósito, ¿no? Mira tú, este, tu esencia la vas construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa es la esencia que yo construí en Costumbres. Costumbres ha sido mi escuela, mi escuela de vínculo con la gente, ¿no? De diálogo intercultural, ¿no? De aprender a ser parte de una comunidad, de tener paciencia, de saber escuchar, de saber preguntar, ¿no? Todo eso ha sido una plataforma, yo creo, que me ha sostenido para poder lanzarme a hacer una historia como esta, ¿no? Primero, para que esto me llame la atención, de hecho, que está ligado al Perú profundo. O sea, de hecho, que mi esencia está por ahí, ¿no? Pero obviamente es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de creación que requiere mayor focalización, requiere mayor concentración, quizá, este, mayor paciencia porque ha demorado. Entonces, este, creo que ahí está, ¿no? Y el resultado, este, me parece súper importante porque se da una conexión con la gente y la gente, este, responde con una emoción, ¿no? Y creo que eso es un, un, este, un aporte importante del cine que puede vincular, ¿no? Y ya te enamoraste del cine, de repente ya empiezas una carrera como cineasta, ¿te gustaría un poco plasmar todo lo que has aprendido, todas las vivencias que deben ser millones durante estos años en películas? Mira, es, yo siempre he querido contar historias, ¿no? Y siempre he encontrado a lo largo del tiempo, este, el lenguaje, las herramientas para contarlas en un momento determinado, en un medio que era necesario que se cuenten esas historias, ¿no? Yo creo que estoy en un camino igual, este, nuevo, pero la verdad que quiero seguir contando... Pero la esencia es la misma. Sí, la esencia es la misma, pero ahora estoy en este, en este camino con muchas ganas de, de seguir primero, de que la gente siga yendo al cine a ver Misión Kipi, que nos permitan estar, este, una semana más en cartelera para que más gente la vea y de ahí seguir su, su vida, a ver cómo le vaya la película en otros lados también. Porque tenemos, sí, un compromiso, ¿no? Yo tengo un compromiso con diferentes comunidades de poder llevar la película a su propia zona para que sea difundida ahí, ¿no? Qué maravilla. Misión Kipi, ¿dónde la pueden ver? Que vaya en este momento, ¿con quiénes podemos ir? Porque de repente, tú que has hecho la película, nuestros hijos, ¿a partir de qué edad pueden verla? Porque me imagino que es ser inspirador también para los niños, ¿no? Sí, mira, están yendo familias, están yendo, digamos, con sus hijos, hay subtitulados en español, porque se habla en algunas partes el quechua, se escucha nada más el llanes ya, no he querido que se traduzca eso, así que pueden conectarse muy bien, perfectamente con lo que somos a través de la música. Entonces, yo creo que es apta para todos. Misión Kipi está en varios cines de Lima, estamos en Huancayo también, estamos en Arequipa, estamos en el Cusco y en Chiclayo, ¿no? Entonces, necesitamos que vayan al cine, que se apunten, que llenen salas para que podamos continuar difundiendo la película. Misión Kipi, que además es una misión también. Exactamente, todo es una misión en realidad. La misma película es una misión y hacer que llegue a la gente es otra misión, ¿no? ¿Y qué te dijo el profesor, Sonali, cuando tú le planteas a Walter Velázquez esta locura? Porque al inicio, pues, tú decías, esto es una locura, ¿sí? Claro. Como las crisis, yo siempre digo esto, ¿no? Son sinónimos de grandes oportunidades. De pronto esta crisis impulsó a este profesor a hacer algo que él ya venía haciendo, ¿no? Pero de manera mucho más ordenada, sistemática, qué sé yo, ¿no? Claro, claro. Y luego de eso le di con esta idea loca de que el mundo se entere de este proyecto, ¿no? ¿Qué te dijo? Mira, ahí voy con el tema de mi escuela costumbre, ¿no? O sea, como yo ya tengo una imagen por este programa, entonces el profesor sabía quién era yo. Por supuesto. Sabía un poco de mi trabajo, obviamente. Entonces, la conexión fue desde el principio. Entonces, cuando le dije, quiero contar tu historia, este, él no lo pensó dos veces y me dijo, sí, o sea, yo quiero que tú la cuentes. Y así ha sido claro, pero ahí de ahí era, oye, pero esto no es un día para otro, ¿ah? Así que aquí tenemos o nos terminamos amando o nos terminamos odiando, definitivamente. Y hemos ido construyendo un vínculo de amistad, de cariño también a lo largo de este tiempo para poder hacer una bonita película. Y ha sido un momento maravilloso cuando él lo ha visto y definitivamente se ha emocionado. Claro. Y le ha gustado la historia. Entonces, yo ya estaba, digamos, como ya en otro lado volando porque a mi protagonista le gustaba la película y creo que eso ya es un avance, ¿no? Sí, no, Misión Kipi 2, tú ya ya te veías la trilogía de frente. Con toda la saga, con toda la saga. Y suena así, ¿ah? Sí, ¿no? Suena lindo, sí. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Anja. Gracias a ti y que se sigan llenando las alas para ver Misión Kipi. Enseñémosle a nuestros hijos lo importante también que es ser niños siempre con esa disposición de aprendernos. Y mira a través de un robot que es una niña. Necesitamos que más niñas se sientan felices, se sientan inteligentes y capaces. Exactamente. Y como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Quédense aquí. Por supuesto, estamos en Radio Nacional. Gracias. Gracias.